Hola amigos de YouTube, hoy les enseñare 5 novedades que trajo YouTube para cada uno de nuestros canales de YouTube Este boletín nos lo mandan trimestralmente a nuestro correo, pero quise compartirlo con cada uno de ustedes Por si acaso no lo han visto, no lo tienen Y empecemos La primera novedad es, puedes emitir en directo en YouTube con tu móvil No le daré muchos detalles porque les dejaré estos links bajo el video Simplemente les mostraré cuáles son las 5 novedades La siguiente es, potencia tu emisión en directo o gracias a SuperShop Explicaré un poquito sobre SuperShop SuperShop, lo siguiente es que alguien está emitiendo un video en su canal de YouTube Y a veces comentamos, pero esa persona tiene muchos seguidores Y nuestro comentario pasa desapercibido porque todo el mundo está comentando a la vez Entonces lo que hace SuperShop es que podemos aportar monetariamente, pagar por un comentario Y ese comentario permanecerá 5 horas, 2 horas, 3 horas, fijo Dependiendo el color, eso dependerá el dinero que aportemos Y así la persona podrá verlo más fácilmente en nuestro comentario Y podrá devolvernos la pregunta que le hacemos La tercera novedad es, consigue que tus contenidos lo vean espectadores de todo el mundo Gracias a las nuevas herramientas de traducción Esta herramienta simplemente lo que hace es que nosotros damos acceso a otras personas Que puedan traducir nuestro video Por ejemplo, yo hablo español Pero alguien que sepa inglés y español Puede traducirlo de español a inglés Y yo doy el permiso De que esa persona puede traducirlo en su idioma O otro idioma que esa persona sepa Entonces así tendremos más personas que podrán ver en nuestros videos Bien traducidos Y en otra lengua El contenido que nos vamos a despedir en este 2 de mayo es Despedimos del editor de anotaciones Ya esas anotaciones tarjeticas que ponemos en los videos Ya no las podemos seguir viendo Eso es algo lamentable porque es algo que me ayudaba muchísimo en el canal Pero la gente de YouTube sabe lo que hace Pero las anotaciones viejas que están en esos videos No se eliminarán hasta que nosotros queramos Simplemente de 2 de mayo en adelante Ya nos saldrá esas anotaciones Y por último El número de suscriptores ahora en tiempo real Es decir que antes yo tenía 2 suscriptores Entraba otra vez Tenía 3 o tenía 2 Entonces todavía A veces podía tener 5 Pero eso quedaba en 3 Porque no se actualizaba Se actualizaba pero no muy rápidamente Y esas cosas Hacían que quizá el usuario se molestara O el youtuber que tenía su canal Este fue el pequeño video que quise mostrarle Es un corto video De las 5 novedades que YouTube ha lanzado en marzo Y sé que estamos en abril Pero esta novedad veo que son interesantísimas para cada uno de nosotros En nuestro canal De que sepamos esas novedades Para poder sacarle provecho a cada una de ellas Si tienen dudas o comentarios Déjenlos abajo en la caja de comentarios Si quieren que haga un video sobre algo Solo escriben Y haré un video inmediatamente sobre eso Hasta la próxima Amigos de YouTube Y Que disfruten este video Que puedan sacar de provecho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!